Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa y tan vanidosa Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Ella es de la envidia, se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa y por vanidosa Ella es de la envidia, se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Desde Colombia, DJ Wilson Gutiérrez Ya se fueron las quimeras, que me trajeron dolor Ya se fueron las quimeras, que me trajeron dolor Te acabaste cabuevera, me lo dice el corazón Te acabaste cabuevera, me lo dice el corazón Solo y triste es mi destino, a la vera del camino Solo y triste es mi destino, a la vera del camino Mi guitarra compañera, de ti nunca yo me olvido Mi guitarra compañera, de ti nunca yo me olvido Ya se fueron las quimeras, que me trajeron dolor Ya se fueron las quimeras, que me trajeron dolor Te acabaste cabuevera, me lo dice el corazón Te acabaste cabuevera, me lo dice el corazón Solo y triste es mi destino, a la vera del camino Solo y triste es mi destino, a la vera del camino Mi guitarra compañera, de ti nunca yo me olvido Mi guitarra compañera, de ti nunca yo me olvido Vete, vete a soledad, vete y no vuelvas más Vete, vete a soledad, vete y no vuelvas más Música Vete, vete y no vuelvas más Hemos sufrido Ay, 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 ay Por nuestro amor Vengo a buscarte Vengo a llevarte Cariño mío Para tenerte Hemos llorado Hemos sufrido Ay, 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 ay Por nuestro amor Vámonos mi bien Juntemos nuestro amor Vámonos mi bien Juntemos nuestro amor Rogándole a Dios Por nuestra felicidad Cantemos esta canción Por nuestra felicidad Rogándole a Dios Por nuestra felicidad Cantemos esta canción Por nuestra felicidad Te fuiste Y me dejaste solido Vuelve mi amor Estoy tan solo y muy triste Extraño tus besos y tu calor Sufro cuando tú no estás Pero así es Pero así es Mi vida que voy a hacer Cuando te marchaste mi amor Con mi soledad me quedé Cuando te marchaste mi amor Con mi soledad me quedé Ay, yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay, yo me quedé Ay, yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay, yo me quedé Más allá Y vuelve otra vez Más allá Más allá Más allá Gracias por ver el video.